¿Sería mucho pedirle una canción? Nada es mucho para una mujer bonita. ¿Qué canción quiere? A mí me gusta El Mexicano. Esa es muy bonita. ¿A usted también le gusta? Sí, mucho. ¡Hola, muchachos! ¡Vamos a cantar El Mexicano! Gracias. Yo soy mexicano, mi tierra es bravía. Palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Yo soy mexicano y orgullo lo tengo. Nací despreciando la vida y la muerte. Y si he hecho bravatas, también las sostengo. Mi orgullo es ser charro, valiente y bragao. Traer mi sombrero con plata bordao. Que nadie me diga que soy un rajón. Correr mi caballero, en pelo montao, pero más que todo ser enamorao. Yo soy mexicano, muy atravesado. Yo soy mexicano y por suerte mía, la vida ha querido que por todas partes se me reconozca por mi valentía. Yo soy mexicano y por suerte mía, la vida ha querido que por todas partes se me reconozca por mi valentía. Yo soy mexicano y por suerte mía, la vida ha querido que por todas partes se me reconozca por mi valentía. Yo soy mexicano y por suerte mía, la vida ha querido que por todas partes se me reconozca por mi valentía. Y por suerte mía, la vida ha querido que por todas partes se me reconozca por mi valentía. Yo soy mexicano y por suerte mía, la vida ha querido que por todas partes se me reconozca por mi valentía. Y por suerte mía, la vida ha querido que por todas partes se me reconozca por mi valentía. De La Lola transformada por mi valentía más fuerte, mi valentía. Art주는 Y la vida ha querido que por todas partes se me reconozca por mi valentía. Gracias por ver el video.